Sí, aquí está. Es justo el elemento. Ahí, más o menos, también. Hoy vamos a leer el nuevo manifiesto del Grupo Cero. Ya que las formaciones políticas actuales no son consecuentes con ninguna idea. Todos quieren tener un poco más de votos, un poco más de votos. Entonces, ya el PP le está diciendo a Ciudadanos que Rajoy es innegociable. Espero que Ciudadanos ponga sus votos a otro servicio. Bueno, y la gente en general lucha por eso, lucha por un... Nadie tiene ideales. Lo que pasa es que con ideales se gana dinero también. ¿Usted no me cree? Porque me miró de una mirada. Sí. Son empecinados. Por ejemplo, el Cine Grupo Cero. El Cine Grupo Cero nació y creció entre las críticas y las injurias de los críticos de cine. Bueno, el Cine Grupo Cero fue criticado aún por los que ponían dinero para que se hiciera el cine. Nunca supieron valorar exactamente lo que recibían. Siempre valoraron lo que les costaba. Y así un hombre no puede crecer. Ahora, Podemos dice que hay que rectificar rápidamente porque están perdiendo votos. Bueno, en lugar de aceptar que se equivocaron, que al final tenían más razón monedero que Iglesia, ¿no? En el sentido de cuando tuvieron el percance era que el otro quería que se mantuvieran en la línea de Podemos. Que no aflojaran, que no pasaran al centro. Y bueno, ganó Iglesia, pasaron al centro y perdieron votos. Ahora Iglesia aún salió en el diario. Quiere hacer no sé qué cosa para recuperar los votos. Entonces, y el otro quiere tener votos, y el otro quiere tener votos. Y bueno, entonces, nadie está pensando en ningún programa. El pobre, el pueblo español volverá a sufrir. Suba, que suba un gobierno de mierda, como es el actual. Y bueno, yo no sé, no soy quién. Para criticar esto es porque yo he gobernado mal el Grupo Cero. ¿No? En igual a generar revolucionarios, generar perversos. Que es lo mismo, porque sin un poco de perversión no puedes ser revolucionario. Pero claro, si te pasas de roca, estás para el hospital, no para la revolución. Lo mismo es la poesía. La poesía, un pequeño debido a la poesía le hace un bien inestimable. Pero claro, un gran debido está más cerca de la normalidad que de la poesía. Bueno, confieso que he fracasado, pero el nuevo manifiesto demuestra que tengo ganas de comenzar nuevamente. Pueden comenzar con su lectura. Manifiesto del Grupo Cero. Manifiesto actual del Grupo Cero. Manifiesto actual del Grupo Cero. Escribo, escribo todo el día para saciar mi ser. Debo de pertenecer a esa clase de bebedores insaciables. Los de mi estirpe deben ser considerados seguramente como hombres que viven fuera de la ley. No somos lo que se dice apasionados. Somos los que calculamos el destino. Tenemos planes acerca del mal que nos corroe. Queremos que él sea nuestra manera de vivir. No queremos abolir la justicia. Queremos agregarle a la justicia la capacidad de detectar las diferencias. Fíjate, como hay varias personas que con este párrafo quedan escudido del Grupo Cero. Con el que viene, mira. El hombre siempre es una encrucijada que se resuelve con un asesinato. La justicia debe saberlo. Dale. La precisión de un acto, aunque en sí mismo sea un acto salvaje, debe tener siempre el perdón de la justicia. Si es un acto perfecto, no volverá a repetirse. No se cansan de repetir los mismos actos a cada momento. Quedan excluidos del Grupo Cerdale. Las imprecisiones habrá que castigarlas severamente. Claro. Que repite. Ellas anuncian la repetición inútil y ciega de una realidad infantil sin sentido social. ¿Ves? O, mi ser no es acaso esa diabólica combinación de nuestros destinos. El que no cree porque no sabe o porque nunca le tocará creer, que haga pruebas, que se desgaste hasta el final, que se vaya, que cierre de un golpe la puerta de nuestra casa, que vuelva malherido, que muera de espanto en un callejón sin salida, que comunique sin ningún cuidado las claves secretas de nuestro poder, que comente entre putas y rancios olores de semen fermentado nuestros combates como si fueran frescas historias de amor. Nosotros sabemos que volverá. Nadie olvida lo que no se puede olvidar. Somos especialistas en altas cumbres. Nuestro oficio es mostrar lo innombrable. En el principio éramos costureras del alma. Remendones del piso de la vida. Reanimábamos, dábamos calor y esperanzas. A cuanta inmundicia encontrábamos en el camino, ofrecíamos nuestra comida y nuestra casa. Teníamos para cada uno las palabras de sus medios días y las palabras de su noche. Nuestro oficio, en definitiva, era lavarle los oídos a los sordos. La cantidad exagerada de fieles probaba que nosotros éramos unos imbéciles. La cantidad exagerada de enemigos probaba que las pasiones no sirven para nada. Pero ya era tarde. La carne habría de estallar cuando ya nadie esperaba su estallido. La sorpresa hizo imposible toda defensa. Y conocimos el chiquero y nos dimos cuenta que entre nosotros vivían los miserables. Los que se comen siempre el pan que no les corresponde. Los que nunca están dispuestos a hornear el pan que comemos. Los que se aburren por las cosas chicas y por las cosas grandes. Digo, los que se aburren en general son los traidores. Nosotros sabíamos desde el principio que la carne hablaría. Y la carne habló en voz baja. Solo unos pocos escuchamos. Y dijo de la muerte. Y habló de que la piel se resquebraja con el tiempo. Que nuestro sistema muscular, estimulado constantemente y no sujeto el estímulo a ninguna ley, termina por agotarse. Su sentido se pierde en su fatiga. Ella dijo que todo podía ser gozo, pero que la violencia acercaba a la muerte. Cuando dijo de la muerte de nuestros padres, dijo la verdad. Ella dijo que todo podía ser gozo, pero que la violencia acercaba a la muerte. Cuando dijo de la muerte de nuestros padres, dijo la verdad. Pero, ¿lo repetís eso? Sí. ¿Vos lo repetís o...? Sí, sin darle cuenta. Me di cuenta ya cuando estaba llegando al final. Vale. Amo mi carne porque en ella se encuentran los secretos de los secretos. Porque aprendí a amar mi carne en medio del chiquero. Digo que desde hoy el misterio de la cifra exacta de mi ser solo será para quien comprenda su verdadera dimensión. A los deportistas les aconsejo apartarse de mi camino. Soy para ellos una luz mala. Impiedad para quienes festejan todas las ocurrencias. Impiedad para los que repiten el gesto amado en lugar de amarlo. Impiedad para quien confunda nuestra carne con los ensangrentados voces que resucitarán, se cree, con la fornicación. Impiedad, perfecta impiedad para quien, huyendo de nosotros, tropieza con nosotros. Y su voz se perdía entre el chapoteo de nuestros excrementos. Y la carne dijo antes de morir, el goce será el encuentro con lo que no soy ni me pertenece. El goce será el goce de las diferencias. Si nada altera mi razón, si todo es igual, si ningún latido es diferente, si mi pulso es perfecto, si mis genitales mueren a causa de la quietud, no caben dudas, estamos en presencia de un idiota. Lo aconsejable, armar las maletas y partir. Siempre es mejor partir en la búsqueda de nuevos dioses que morir entre las ruinas de los templos de un dios que se desploma. Huir no siempre es la orden. Sabemos que en medio de las catástrofes se encuentran las almas más puras. Nuestras almas fueron encontradas en medio de las catástrofes. Quedó la vida, ¿no? ¿Qué tal? ¿Firmás, Virginia? Sí. Ah, está bien. Cruz, ¿firmás? Sí. Muy bien. Bueno, ya tenemos cinco votos. Elena firma, vos firmás, yo firma. Ya lo podemos sacar acá, ¿no? Recomendaciones del Grupo Cero a los integrantes del Grupo Cero y a los partidos emergentes. Rosa Díez no nos escuchó nunca. Fíjate cómo terminó. ¿Está media día? ¿Vas a ver quién echa la culpa a Cruz, hermano? Al desfile. ¿Cuánto te juega? Qué porquería que estoy haciendo, Clemón, ¿no? Vamos a ver, tiene muy buena pinta de revés. Está muy bien. Después me lo pasaste en internet, eso, manifiesto actual del Grupo Cero, escrito hace cuarenta años, poné. Manifiesto actual del Grupo Cero, escrito hace cuarenta años. Recomendaciones para los integrantes del Grupo Cero y para los partidos emergentes. No está escrito eso, no está en internet ni nada. Sí, está en internet, ayer lo leí en la página. Tú no está en internet. No está. Ah, lo muchoety queda. Qué bueno. Sí. Leí en calcuero. Me hagan eso. ¡Gracias! Después, por ejemplo, yo dejo crecer a la gente, entonces, yo necesito que admitan eso. Cuando viene la gente culta de afuera, nos dice, la escuela del creador menaza. Esto es una escuela de creadores, es una escuela de artistas. Están todos incluidos. Ahora, me vinieron a pedir una imagen de Simón Bolívar y le dije, yo no sé dibujar cara, pero Virginia sabe, Elena sabe, Olga sabe. Y Alejandra, si se pone también. Bueno, Crud no te digo. Mirá lo de Lociagal que hizo. Pero también, está en mi contra, Crud. Vale. No quiere crecer. Dice, ¿cómo voy a crecer si me da unos 37? Hola, ¿qué tal? Seguro que te agarro... El... El... El desfine militar. ¿El desfine? Sí. Dice. Un montón de jóvenes con banderas españolas. ¿Cómo vos? Un montón de jóvenes con banderas españolas. ¿Y qué quiere? No sé. Me sorprende. Que la bandera tenga otro sentido, a ver. Tiene otro sentido la bandera ahora, boluda. Sí. Vos sos fachista, vos. Bueno, le vamos a leer a Mary el manifiesto, a ver si lo firma. No me queda expulsada. Adelante. El nuevo manifiesto. Leemoslo de nuevo. Manifiesto actual del Grupo Cero. Escrito hace 40 años. Escribo. Escribo todo el día para saciar mi sed. Debo de pertenecer a esa clase de bebedores insaciables. Los de mi estirpe deben ser considerados seguramente como hombres que viven fuera de la ley. No somos lo que se dice apasionados. Somos los que calculamos el destino. Tenemos planes acerca del mal que nos corroe. Queremos que él sea nuestra manera de vivir. No queremos abolir la justicia. Queremos agregarle a la justicia la capacidad de detectar las diferencias. El hombre siempre es una encrucijada que se resuelve con un asesinato. La justicia debe saberlo. La precisión de un acto, aunque en sí mismo sea un acto salvaje, debe tener siempre el perdón de la justicia si es un acto perfecto no volverá a repetirse. Las imprecisiones habrá que castigarlas severamente. Ellas anuncian la repetición inútil y ciega de una realidad infantil sin sentido social. O mi ser no es acaso esa diabólica combinación de nuestros destinos. Y el que no cree porque no sabe o porque nunca le tocará creer, que haga pruebas, que se desgaste hasta el final. Que se vaya, que cierre de un golpe la puerta de nuestra casa. Que vuelva malherido. Que muera de espanto en un callejón sin salida. Que comunique sin ningún cuidado las claves secretas de nuestro poder. Que comente entre putas y rancios olores de semen fermentado nuestros combates como si fueran frescas historias de amor. Nosotros sabemos que volverá. Nadie olvida lo que no se puede olvidar. Somos especialistas en altas cumbres. Nuestro oficio es mostrar lo innombrable. En el principio éramos costureras del alma, remendones del piso de la vida. Reanimábamos, dábamos calor y esperanzas. A cuanta inmundicia encontrábamos en el camino, ofrecíamos nuestra comida y nuestra casa. Teníamos para cada uno las palabras de sus mediodías y las palabras de su noche. Nuestro oficio, en definitiva, era lavarme los oídos a los sordos. La cantidad exagerada de fieles probaba que nosotros éramos unos imbéciles. La cantidad exagerada de enemigos probaba que las pasiones no sirven para nada. Pero ya era tarde. La carne habría de estallar cuando ya nadie esperaba su estallido. La sorpresa hizo imposible toda defensa. Y conocimos el chiquero. Y nos dimos cuenta que entre nosotros vivían los miserables. Los que se comen siempre el pan que no les corresponde. Los que nunca están dispuestos a hornear el pan que comemos. Los que se aburren por las cosas chicas y por las cosas grandes. Digo, los que se aburren en general son los traidores. Nosotros sabíamos desde el principio que la carne hablaría. Y la carne habló en voz baja. Solo unos pocos escuchamos. Y dijo de la muerte. Y habló de que la piel se resquebraja con el tiempo. Que nuestro sistema muscular, estimulado constantemente, y no sujeto al estímulo a ninguna ley, termina por agotarse. Su sentido se pierde en su fatiga. Ella dijo que todo podía ser gozo. Pero que la violencia acercaba a la muerte. Cuando dijo de la muerte de nuestros padres, dijo la verdad. Amo mi carne porque en ella se encuentran los secretos de los secretos. Porque aprendí a amar mi carne en medio del chiquero. Digo que desde hoy, el misterio de la cifra exacta de mi ser, solo será para quien comprenda su verdadera dimensión. A los deportistas les aconsejo apartarse de mi camino. Soy para ellos una luz mala. Impiedad para quienes festejan todas las ocurrencias. Impiedad para los que repiten el gesto amado en lugar de amarlo. Impiedad para el que siempre diga que no, es un extranjero. Impiedad, pura impiedad, para quien confunda nuestra carne con los ensangrentados voces, que resucitarán, se cree, con la fornicación. Impiedad para quien, huyendo de nosotros, tropieza con nosotros. Y su voz se perdía entre el chapoteo de nuestros excrementos. Y la carne dijo antes de morir, el goce será el encuentro con lo que no soy ni me pertenece. El goce será el goce de las diferencias. Y todos quienes son iguales. Guiados por el sistema de globalización estadounidense. Si nada altera mi razón. Si todo es igual. Si ningún latido es diferente. Si mi pulso es perfecto. Si mis genitales mueren a causa de la quietud. No caben dudas. Estamos en presencia de un idiota. Lo aconsejable, armar las maletas y partir. Siempre es mejor partir en la búsqueda de nuevos dioses, que morir entre las ruinas de los templos de un dios que se desploma. Huir no siempre es la orden. Sabemos que en medio de las catástrofes se encuentran las almas más puras. Nuestras almas fueron encontradas en medio de las catástrofes. ¿Viste? Conchirunque. Está bien, ¿eh? Sí. Sí, publicalo, publicalo. Es decir, recomendación a los integrantes del Grupo Cero y a los partidos emergentes. Vale. Ayer envié un mensaje a la organización de Podemos. ¿Cómo? Que ayer puse una notita a los de Podemos. ¿Quién vos? Sí, porque pasé por la puerta de su organización y estaba llena de colillas. ¿De? De cigarrillos, de colillas. ¿Y qué puse? De restos de cigarrillos. ¿Y? Y le dije que a ver si los fumadores de Podemos tiran las colillas en las papeleras que tienen cenicero para apagar los cigarrillos. Oye, automático, en cinco minutos no quedaba ningún... ¿Cómo? Automático, en cinco minutos desaparecieron las colillas. Está bien, claro. Y se lo dije para hacerles un favor, porque realmente pareció impresentable. Claro. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Cuando alguien dice algo, el otro rectifica. Rectificó inmediatamente, oye. Me sorprendió su eficacia. Como si quisieran hacernos creer que ellos están nerviosos. Por eso está tanta colilla de cigarrillos suelta por ahí. Que estamos todos nerviosos. Sí, yo me presento a elecciones, eh. Con esta facha. Artista argentino en el exilio. Presidente de España. Qué risa, ¿no? El más auténtico español de toda... De toda la historia de España. De toda la historia de España. De toda la historia de España. Creo que la Constitución española el único que la leyó soy yo. Seguro. De la gente común, de la gente... Sí, los otros solo leen lo que les interesa políticamente. Política, política. Están trabajando en algún punto. Bueno, Clemón. Acá también es una portería. Felicitaciones. Que se puede llamar el cuatríptico del manifiesto actual. El goce de las diferencias. Muy bien. Pedirme a mí un retrato de Simón Bolívar es una... Es una broma, ¿no? Total. Me dijo, no, no. Yo ya sé que usted pinta a Tarso. No importa. ¿Eh, Prun? Dale, animate. A ver, fotografía de Simón Bolívar. Yo me lo imagino a caballo. Pero también tengo esa fantasía con San Martín, otro libertador americano, ¿no? Siempre que lo me reciben, me decimos a caballo, furriendo de un lado para otro. Pobre gente, ¿no? Esos no son algo... ¿Hay alguna leyenda o una anécdota del abrigo? Algo del abrigo. Que le pidieron... A Simón Bolívar. Sí, me acuerdo. Hay que buscar a ver qué sentido tiene... A ver, buscan, ¿eh? Si te lo digo. Bueno. Firmo cada uno. Le di otra cosa que abrigo y fue una interpretación. Aunque eso... Es un... Por lo menos como vamos para tríptico. Es un conjunto. Es un conjunto. Está genial. ¿Pero dónde firmo acá? De nada más. De los cuatro. Qué bonito. Quedó precioso. Qué interesante. No, vale. Ahí viene la carta. Ahí viene la carta. Hay un Bolívar según Carlos Marx. ¿Cómo? Carta de Marx a él, hablando de Bolívar. ¿Cómo? Carta de Marx. Carta de Marx. Carta de Marx. Dice Marx. La fuerza creadora de los mitos, característica de la fantasía popular en todas las épocas, ha probado su eficacia inventando grandes hombres. El ejemplo más notable de este tipo es, sin duda, el de Simón Bolívar. Carlos Marx a Engels en 1852. El 14 de febrero, el día de San Valentín. Bolívar es un verdadero surruque. Eh, Batman. Conном. Con recorrer son Jesús. Ya, Eva. La música.